pues buenos días alegría buenos días al amor que creen mis amigos vengo a probar los ricos hot dogs con el amigo manos puertas aquí en hermosillo sonora vamos a disfrutar y además compás pero los días alegría Buenos días a todos Buenos días Yo creo que te vas a comer ahora Si son hermanos fuertes así Son layes, son layes, tienen la azúcar Donde soy? Digo a todos los bomberos de México A mi compa Basial Que hice compa? Todo bien con usted? Ayayayayay Hoy estamos viajando Que chulada Seguro con el pollo Así? Si, mañana lo llevo para aquí Estamos tirando el rol Tenemos que cenar mi hermano Bienvenido Y vamos a Puebla, a Mazatepec Estamos viajando, si, vamos a la aventura Sin miedo Dios Y teníamos ganas de disfrutar tu rica comida Vamos mira El resto es dino Y que están regalando la comida Porque tanta gente aquí Que fue Fue la posada Fue la posada ¿Qué? ¿Qué significa? Esto refleja la vida de Jadokero Ahí se refleja la vida de Jadokero Eso es todo Eso es todo Ese también tiene su área Tiene guarajo por abajo Es difícil No, ese era Pancho Villa Mira ¿Con todo? Sí, doctor ¿Cuántos años tienes trabajando aquí hermano? 17 años ¿Cuál es la ubicación de aquí? Rogelio Enrique Mazor López Tiene con Rogelio Villanueva Entrada a la Victoria Entrada a la Victoria Ahí está la carretera Ahí está la carretera ¿Qué es lo que tiene la carretera de los caras? ¿Qué es lo que tiene la carretera de los caras? ¿Pero es la carretera de la casa de Pistada? ¿Es la nueva esta? ¿Y la vieja está en la casa? ¿Cómo es posible que pueda haber bajado a las 6 de la mañana? No lo puedo creer de verdad No lo puedo creer de verdad Me digo ¿Qué abras a las 6 de la mañana? ¿Y a las 10 ya estuvo? Ya ¿Y a las 10 de la mañana? Sí Sí Pero si ya le creemos ¿Este compran a mí? Este pico es de otro Va a ser 6 para llevar ¿Es para llevar ese? Sí Que venga los bomberos Que me estoy quemando Gracias 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 ¿Han tendidos a la chapa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con uno lo suficiente? Así que yo Así que yo Así? De ninguna parte me acomodan a todos los archivos La neta Increíble ¿Ves que son de las hayes? Sí, 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 sí Son de las hay Los cohetos vamos por ahí Vamos a hacer conmigo para la obra ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Saludos, saludos. Pero van con un chocador o van con? Acá manejando y dame. Paca, no me pere. Sin papas. Feliz día para todos. El gusto del gordo. El gusto del gordo. El gusto del gordo. Algo bien. Ay papá, platifico, vuelan. Que chingue, le voy a pegar a esos gatos. Mira. Se la traen todos los días desde las 6 de la mañana. Se la traen a esos gatos. 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 Ya creo que para esta semana queda. Se la pusimos a hacer como una semana y media. Pero de arriba quedó un poquito más por frente. Se la traen como caballitos. Se la traen a esos gatos. Se la traen a esos gatos. El papel, el maschín. Se la traen como caballitos. Se la traen como caballitos. No perdonan nada. Este bato. Este bato es que no perdona nada. Se lo puedo garantizar. ¿Quieres ver por qué Mano Puerca? ¿Quieres ver por qué? ¿Quieres ver por qué Mano Puerca? Yo no voy a decir nada ¿Quieres ver por qué Mano Puerca? ¿Quieres ver por qué Mano Puerca te puso? Obvio, obvio, obvio Una niña, una niña que quería con su papá y dijo que no quería el caldo de esto porque no le gustaban porque tenía la mano Puerca y yo dejé Si hubieras dicho la lumbre mata todo, mija Se le quedó con buenísimo Mano Puerca A ver, esto lo voy a dejar así Esto lo voy a dejar así ¿Pues era más rico que el papá? Que plano Está buena esa Oye, luego va a tener un frijolito, quito una oiguita de frijoles para que me echen todo lo que le toquen así Mi abuelita tiene una oiguita que nunca se la hubo la huella ¿Así ha tocido? Para los frijoles ¿Así ha chorizo? Para los frijoles Y luego iba a caer a la mitad y le llamamos frijoles Yo nunca en años se la hubo esa huella Siempre le echaba y le echaba Dicen los pescadores pura chutama Pura chutama Pura chutama Estaba como uno para hacer comida también Está ahí en el boom Yo soy marisquero de corazón Pero si no hubiera sido marisquero Yo soy marisquero Y me gusta y me gusta cocinarlo ¿En dónde está el plan en el cenaraya? Me encuentras en Jugo Como baja Jillos Estaba en la playa pero en pandemia Era una caracita de mariscos Cerré por la pandemia y me fui a la casa y pusimos un restaurancito Y estamos a gusto en la casa Pero el plan es regresar este año ya a la playa Floría ¿Están frías? No, si no frías Doña Sofía Es que a mucha gente le gusta al fiado Si Pero se está preguntando que se sientan trancenados Para irse a empezar Bueno le digo si fían Le gustan los fiados Ah no va a estar Aperta para abajo apenas Este es del gremio del conejo De copa ¿Te gusta? Los conejos son de las casas así pero de agrafa Dice No te vas a salvar Mira, puro veneno Un bici Un hermosillo para el mundo Le hace falta el teliceo y el colesterol Un poquito nomás Un poquito nomás No, con una coquita light Un gran idea Desayuno de campeones Primero de cero No, hasta el final de este año Y la idea es llegar por allá No sabemos dónde vamos a pasar Nuevidad, el año nuevo Pero vamos a la aventura Poco a poco A los que estaba agregando Si, si Oh que la chingada Lo está creciendo Lo está creciendo Esa técnica Milenaria no cualquiera la tiene mi hijo ¿Por qué crees que sale tan bueno el huevo? Es que es la broma ¿Se da un buen segundo Sí, hermano Sí, chico Vendigo Deparadísimo por el mismo Manos Puercas ¡Aaah! Hace 20 minutos se agotó la mesa del cañón. ¿Eh? ¿Cómo lo que está diciendo? La mesa, ¿no? ¿Cuánto, tío? Sí. Páralmelo como si fuera para ti, güey. ¿Ya tienes cebolla? No, no. ¿Te gusta como está ahí, como está la cebolla? Mira, como te gusta la cebolla, mira. Pégate, ¿verdad? Ven para acá, déjame, le tomo nomás una foto. Para bajito. Espérame, no, yo me acerco, tú no te acerco. Tengo que le dé bien el sol. Házmelo de la parte de enfrente para abajo. Dime el teléfono para grabar. Ahí está. Ahora sí, dale la mordida. Pórtale mi chava. Tan 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 tan.